Miren nada más Voy terminando de lavarlo Joder ¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Un gustazo carajo Volverlos a ver por acá, aquí en lo mar Ya se la saben, una vez más Aquí con otro video El día de hoy traemos un video un poco Un poco triste Es momento De hacer un recuento De que fue lo que le hicimos a nuestro Proyecto que traemos, modificando De hace algunos días para acá Hacer el recuento Y ponerlo a la venta, digo un poco triste Porque sinceramente ya le había tomado Un poco de cariño y pues Ya me estaba gustando este vehículo Pero pues tenemos que seguir con esa misión Que nos fue otorgada Desde allá arriba Comprar Modificar y vender vehículos Así que Para no hacerse las cansadas Venga de ahí Pero antes Dejenles comento Para los que van llegando He notado que el canal Está subiendo De suscriptores Muchas gracias Muchas gracias por seguirme Espero que les sean de utilidad Los videos que subo a YouTube Y para los que van llegando Aquí voy a dejar Una lista de reproducción Lo que estamos haciendo Es comprar Un carrito Lo hacemos un proyecto Modificamos Lo más barato posible Modificamos dos o tres cosas Para que sea bonito Y lo vamos a poner a la venta Con la intención De ganar un poco de dinero Y comprar otro proyecto Y así sucesivamente Aquí les dejo La lista de reproducción De todo lo que le hemos hecho A este carrito Que ya es hora de vender El día de hoy Vamos a hacer un recuento De lo que le hicimos En total Cuanto nos costó el vehículo Cuanto nos costó Todo lo que le hicimos Y vamos a ver En cuanto lo podemos vender Así que Como les dije Para que se las hago cansada Venga de ahí Vamos a ver Que le hicimos Bueno Para los que no lo conocen Este es Nuestro proyecto Que traemos En este momento Es un Mitsubishi Mirage Es del año 93 Me parece Sinceramente No recuerdo muy bien Este Viene a ser La competencia Del Honda Civic Pero En Mitsubishi Ese Honda Civic Hatchback Que todos O bien odiaban O bien querían Pues bueno Esta es la competencia En Mitsubishi Vamos a darle Una pequeña Vueltecita Como pueden ver Ya tenemos Varias modificaciones Y pues Cambió Un poquito Desde que lo compramos Ahí lo tienen Bueno Primero que nada Lo primero que compramos Obviamente fue el vehículo El vehículo Nos salió En 1200 dólares Aproximadamente Completamente Stock Le llaman Sin ninguna Modificación Ni siquiera Rine No trae Absolutamente Nada Trae un polarizado Fellito Y la pintura Bastante quemada Por aquí les voy a dejar El video Que le hice El día que lo compré Y con el que Iniciamos Entonces van 1200 dólares Del vehículo La primera Modificación Que le hicimos Fue El polarizado Polarizamos Todo el vehículo Quitamos El polarizado Original O el polarizado Viejo Mejor dicho Y polarizamos Todo el vehículo Parte de atrás Y además Polarizamos El cristal Delantero En todo eso Vertimos 30 dólares Nada más Que fue lo que nos costó El papel que usamos Para polarizar 30 dólares La segunda Modificación Que le hicimos Fue Revivir La pintura Como pueden ver Ahora está Bastante brillosito Dimos una Pulida Profesional Lijamos Todo Le dimos Varias pasadas Con diferentes Pulimentos Para que quedara Perfecta Como pueden ver Por aquí les dejo El video Este Y en eso Nos gastamos Pues solamente Lo de pulimento Porque obviamente La pulidora Ya la tenía yo Pulimento Podría ser Algunos 10 dólares Aproximadamente Es muy barato Y ni siquiera usamos Todo el bote Que compramos Así que nos quedó Ahí Un montón Para los siguientes vehículos Así que vamos a considerar 10 dólares La tercera Modificación Que hicimos Fue pintar Estos espejos Venían en color gris Y venían Bastante Bastante Quemados Muy feos Entonces Pintamos estos espejos Pintamos Estas partes Estas partes Estas partes Venían en cromo Pero venían Muy feas Muy talladas Entonces Las quitamos Y las pintamos Todas en negro Por cierto Que la de aquel lado La perdí En la carretera Entonces Voy a tener que conseguir Otra Antes de venderlo Pero bueno Ya saben Que estas las quitamos Las pintamos negro Y de paso Pintamos Estos que estaban Totalmente oxidados Y pintamos Estos plásticos Que estaban Muy quemados Por el sol Entonces En eso Vamos a poner Que nos gastamos Unos 10 dólares En una lata De pintura Fueron dos latas De pintura Las que utilizamos Entonces Básicamente Fue eso Además de eso Cierto Vinilamos Esta parte De la ventana Y estoy aquí Además de esto También Con un pedacito De vinil Del mismo que Usamos Para el techo Esa fue la Tercera modificación Y eso Para darle Una apariencia De una ventana Completa Una ventana Corrida Y pues En este pedacito Pues estos Fueron recortes Que tengo Por ahí Guardados Que si ustedes Pueden Si ustedes Hacen algún día El techo De algún vehículo Pues obviamente Eso No les va a costar Nada Lo pueden guardar Y después Lo utilizan Pero bueno Pongamos que Compraron un pedacito De vinil Y compraron Una lata De pintura Entonces Más o menos Unos 10 dólares En aproximado Cuarta modificación Hicimos El vinil El vinil Del techo Hicimos El vinil Del techo Lo vinilamos Completamente En negro Como pueden ver Y además De eso Pintamos Este spoiler Lo pintamos Por debajo Lo pintamos Por arriba Y al final Le pusimos Fibra de carbono Pueden ver Para darle Ese efecto Diferente Y pues Se ve muy bien Obviamente Todo lo hicimos Nosotros Todo está En la lista De reproducción Que los dejé Por aquí Y eso Más o menos Me salió En 15 dólares Que es lo que vale El vinil Y el pedacito De vinil De fibra de carbono Que le pusimos Atrás La pintura Ya la teníamos Así que Más o menos Vamos a ponerle 15 dólares Quinta modificación Quitamos Los rines Los lavamos Y los pintamos En dorado Como pueden ver ahí Y además De eso Pintamos Los calipers Los calipers Los pusimos En color azul Para eso Compramos Pintura especial Y pues Para los rines Pues es pintura Normal Así que Así fue Como nos quedaron En este caso La pintura Para los calipers Es un poco cara Además que Usé Dos latas De pintura Para los rines Por tanto Nos gastamos Aproximadamente 40 dólares Fueron Creo que 20 dólares De la pintura De caliper Que es un poco cara Pues una pintura especial Y 10 dólares De cada lata De pintura De dorado Fueron 40 dólares En total Sexta modificación Vinilamos O polarizamos O ahumamos Como sea que le quieran decir Las luces del vehículo Eso nos salió Muy barato Y como pueden ver Pues dio un cambio Muy, muy, muy Muy drástico Se ve bastante bien Vinilamos Estas Vinilamos Las Las direccionales Son estas De aquí Y también Vinilamos Las De atrás Que se ven Bastante bien Eso le da Un toque Mucho más Chingón Y en eso Nos gastamos Aproximadamente Unos 10 dólares El Laminex Es Exageradamente Barato No exageradamente Barato Pero si es muy barato Pues comparativo Con lo que puede hacer Por tu vehículo Así que Más o menos Gastamos 10 dólares En total Y la última Modificación Que hicimos Fue Ponerle Luces LED En los Cuartos Que fueron Las luces Pequeñitas Y también Pusimos Las luces Las principales En LED En eso Las luces Principales Nos costaron 18 dólares Por el par Y por las luces Pequeñitas Los que le llaman Focos de pellizco De LED También Nos costaron 2 dólares Haciendo un total De 20 dólares Y se ven Muy bien En la noche Se ven Chingón Y bueno Raza En resumen Aquí tenemos Los números En total Fueron 1200 Que nos costó El carrito 1200 En el polarizado Nos gastamos Aproximadamente 30 dólares En todo el papel Para polarizar Obviamente Lo hicimos Aquí en casa Ya se la saben Gastamos También 10 dólares Aproximadamente De pulimento Y lijas Muy barato Que es el pulimento Y nos quedó Muy chingón Ya se la saben Revisen todos los videos Ahí en la lista De reproducción Que les dejé Al inicio del video Que más Pintamos los espejos Pintamos Las tiritas Esas cromadas Que van a lo largo Del techo Del toldo Limpiamos Los limpiaparabrisas Perdón Pintamos Los limpiaparabrisas Pintamos Los espejos Pintamos Las líneas Cromadas Y también Pintamos Algunos Plásticos Que ya estaban Medios quemados Y además Vinilamos Las puertas La parte Del marco De la puerta Para que se viera Como una ventana Completa En eso Aproximadamente Gastamos Unos 20 dólares En pintura Y unos retacillos De vinil Que me habían Sobrado Por ahí De otros trabajos Así que Aproximadamente 20 dólares Después Vinilamos El toldo Vinilamos El techo Del carro Vinilamos Y pintamos El spoiler De atrás Entonces Más o menos En vinil Es barato Bueno Aquí me sale Barato Un metro cuadrado Más o menos Pasadito Que es lo que me llevé En eso Fue aproximadamente Unos 15 dólares Pintamos Los rines Y los caliper Para eso Nos llevamos 40 dolarucos Que fueron 20 dólares De dos Latas De pintura Dorada Para los rines Y 20 dólares De una lata De pintura Azul Especial Para los caliper Que más Vinilamos O ahumamos O polarizamos O como le digan Las luces Ahí fueron 10 dólares De la Minex Aproximadamente Fueron las luces Delanteras Luces traseras Y la de los lados Las direccionales Aproximadamente Unos 10 dólares El Minex Es barato Relativamente Las luces LED Las luces LED Nos costaron 18 dólares Las grandes Las H4 Y 2 dólares Nos salieron Las pequeñas Las de pellizco Así que en total Fueron 20 dólares La suma De todo esto Son 145 dólares Fue lo que Nos gastamos En Todas las Modificaciones Que eso En México Debe de ser Aproximadamente Unos 2 2 mil pesos Más o menos Y Nos hace Un total De 1,345 dólares El valor Del vehículo Con todas Sus modificaciones Obviamente Que nosotros Hicimos Entonces 1,345 dólares El valor Aproximado De este vehículo En el Marketplace En el Facebook Es de Entre 2 mil A 2 mil 500 Dependiendo Condiciones Etcétera Etcétera Pero no bajan De 2 mil Por tanto Como el vehículo Ya nos quedó Bastante bien Le dimos Su limpiada Por dentro Le dimos Su detallada Por fuera Y lo modificamos Algunas cosas Lo vamos a poner En 2 mil 500 Negociable Van a decir Que rata Patona eres Yo lo sé Pero Pues es negociable Uno puede pedir 5 mil 10 mil 11 mil Lo que quiera uno Pero pues ya Está ahí De la gente Que lo quiera pagar Pero bueno Vamos a ponerlo así Y pues vamos a A ver si podemos Negociar A que por lo menos Saquemos unos 2 mil dólares De esta forma Ya tendríamos Casi 700 dólares De ganancia Que sería Casi un 50% Que le sacaríamos De ganancia A la inversión De este proyecto Y si es así Pues ya compramos Otro vehículo Esa es la idea Vamos a ver Si funciona En la práctica Igual que Como nos lo estamos Imaginando Pues bueno Pues de momento Así quedó Ahora lo que voy a hacer Es tomarles Un videllito Fresón Muy chingón Las tomas Perronas De todos los videos De todos los videos Que hacemos Pero ya con todas Las modificaciones Ya bien lavadito Ya bien tuneadito Lo tomo Y para que se den Un quemón Les voy a poner El antes Y el después Vamos a agarrar El video ese Que hicimos muy al principio Y les voy a poner Y les voy a poner Uno que voy a hacer Ahorita Y ya ustedes Me dicen en los comentarios Si le dimos al clavo O hicimos Puras Para atrás Sin más Por el momento Ahí les dejo Las tomas Cuídense Carajos Suscríbanse al canal Déjenme un like Y pues nada Pásensela chido Los veo En el siguiente video Yo creo que ya Con otro carrito Esperemos así sea Y si no Pues a ver Que novedad Ánimo Carajos Cuídense Ahí están las tomas Cuídense 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!